La primera cosa, vamos a ir desaznando varios temas, pero creo que la primer gran pregunta que todo el mundo tiene es ¿por qué salieron tan rápido las vacunas cuando otras vacunas tardan como 10 años? Eso es más un boca a boca, porque ese 10 años fue alguien que dijo no, las vacunas siempre tardan 10 años en salir. Además, en eso, ahí, perdón, no hay nada que nos venga bien, porque la vacuna si sale rápido, sale rápido. La del HPV salió más lento porque no salió lento. Todos los estudios que estamos esperando en VIH todavía y qué lentos que vienen. Si se hubiese salido rápido, es el interés de la farmacología. Siempre intentamos como tener ese sesgo ahí cognitivo y aplicarle valor. Y te escuchaba recién cuando decías, ¿qué pasa con este tema vacunas? Pero pasa también con otras áreas que son sensibles y donde, y llamo sensibles en realidad porque se atraviesan otros valores, como también sucede con la sexualidad, como sucede con la genitalidad, como sucede en distintas áreas donde pueden haber pensamientos diversos, pero entender que, como dijo recién Caro, que esta cuestión es solidaria. O sea, si no es por mí, es por el otro, en realidad. Y nada, esa primera pregunta que te daste ahí como, ¿por qué tan rápido? Pero bueno, creo que también la contestó también al decir de que todas estas plataformas ya son conocidas y que los científicos ya las habían usado para otras cosas. No es que un día se levantaron y dijeron, bueno, probemos a ver qué onda. No, ya estaba probado, ya se sabía que funcionaba. Sí, y aparte, o sea, cabe aclarar también que todo lo que es la parte científica, en la parte de lo que es el poder saber el genoma de un virus, o sea, saber cómo está compuesto un virus, o sea, saber la secuencia de ADN de ese virus, hoy en día se hace de un día para el otro. Claro. Entonces, en el año 2000 no era así. Claro, claro. Entonces, hoy la tecnología que el mundo dispone, no solamente Estados Unidos o Europa, nosotros también acá en Argentina tenemos secuenciadores, como por ejemplo en el Instituto Malbran, en donde, digamos, ahí se puede saber la secuencia entera de un virus en un día. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso hizo, todo eso, no solamente lo que yo dije antes, de que los científicos venían investigando antes todas las otras plataformas disponibles, sino que eso también fue un recurso muy importante, porque nos hizo entender cómo era el virus una vez que uno tiene la secuencia de ADN de ese virus, o el moldecito genético, ya puede predecir, ¿sí?, un montón de cosas. Entonces, y bueno, y así surgieron las vacunas, ¿no? O sea, es... Claro, bueno, ahí... Sí, sí, Luqui. No, pero ahí yo trataba, porque hoy estuve también medio filosófico también, y va pensando en varias cosas, y pensaba en eso que dice, Caro, ¿cuándo tuvimos exactamente, porque parece como que en un año nos pasó tantas cosas, ¿cuándo exactamente tuvieron ese moldecito para decir, si nos podés recordar cronológicamente, ¿cuándo fue que tuvimos ese primer molde, o cuándo nos llegó esa información? Todo esto creo, o sea, no te quiero dar fechas exactas, exactas, no te quiero mentirte, pero todo esto comienza en diciembre del año 2019. Nueve. Sí, en China, y básicamente... De un aspirado, de un aspirado endotraqueal de un paciente, de una neumonía rara, y ahí lo secuencian. Ahí lo aíslan al virus de ese paciente, lo secuencian, y yo creo que ya, o sea, no sé si los primeros días de enero, no quiero decir una fecha exacta, pero ya teníamos la secuencia de ese virus. Sí, sí, obvio, obvio. La sabíamos, y podíamos, y digamos, genéticamente uno podía decir, bueno, es parecido a este, es parecido al otro, es parecido, o sea, las herramientas que hay hoy en día a nivel genético, ¿sí?, y computacional, ¿sí?, son impresionantes, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Cómo va a ser el virus para entrar? ¿Qué receptor usa? O sea, es algo que antes no se tenía. Y a través de las secuenciaciones genéticas, yo me acuerdo que uno podía seguir toda la ruta de las diferentes variantes y cepas que se iban abriendo en función del original, es un mapa impresionante que no me acuerdo en qué página de COVID, que era como un rastreador de todo el recorrido, y era impresionante cómo se iba viendo, cómo se abría, se abría, se abría de la secuenciación que se realizaba en cada uno de los países y esa secuenciación era cargada a un sistema y esa, mediante inteligencia artificial, va uniendo todo y armando ese árbol genealógico, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es impresionante. Por eso yo, o sea, por eso desde Vacunate transmitimos esa tranquilidad, ¿no? O sea, esto es algo que está estudiado, que se ha estudiado, que se ha publicado, y el hecho de que sea tan rápido, no solamente es por todos los avances de la ciencia, etc., sino porque también estamos en una pandemia y se estaban muriendo millones de personas. Tal cual, tal cual. O sea, a ver, algo había que hacer, ¿no? Entonces justamente por eso se aprobaron de forma, digamos, de emergencia muchas de estas vacunas para poder salir de esta situación, ¿sí? Claro, ¿y cómo lo vivieron ustedes como científicos? Porque nosotros con ambos diegos, desde el ámbito preinstitucional, de un equipo de salud, o de un hospital, de un sanatorio, y esto que decía, me puse filosófico, es porque justo estuve viendo historias viejas de hace, de marzo, de febrero, cuando empezábamos ahí a ver lo que nos podía llegar a pasar, ¿y cómo lo vivieron ustedes desde el punto de vista, primero en Córdoba, que es un lugar donde yo también me formé, así que como que somos compañeros de casa, de estudios, pero como científicos, como en los laboratorios, ¿cómo lo vivieron ustedes desde ese lugar? Y mira, para nosotros fue todo un desafío, ¿no? Porque, bueno, digamos, todos los de vacunarte formamos parte de un equipo de inmunólogos, o sea, todos sabemos inmunología, la mayoría estamos, digamos, la mayoría se doctoraron en inmunología, son investigadores, hacemos... ¿Puedes contarle a la gente qué es la inmunología? Porque... Bueno, la inmunología es la ciencia que estudia cómo nosotros nos defendemos contra distintos microorganismos, ¿sí? Es lo que tan comúnmente llamamos nuestro sistema de defensas, ¿sí? Y las vacunas lo que hacen es entrenar a nuestro sistema de defensas, que es nuestro sistema inmune, ¿sí? Y lo entrena de una forma maravillosa, porque si yo les digo a ustedes, que son médicos, obviamente que me lo van a saber decir, pero si yo digo, a ver, yo digo un órgano del cuerpo que les diga memoria, entonces, ¿qué se les viene primero a la cabeza a ustedes? El cerebro. El cerebro, directamente. ¿Hablaron con Fabricio y lo les pasa? Tal cual. Nuestro sistema de defensas tiene la capacidad de recordar también, ¿sí? Y para eso sirven las vacunas, ¿sí? Porque cuando nosotros nos vacunamos, entrenamos a nuestro sistema inmune, a distintas células de nuestro sistema inmune, o de nuestro sistema de defensas, a que vea algo que nunca vio. Entonces que diga, eso no me gusta. Eso no. Y entonces, si yo lo vuelvo a ver, lo voy a atacar, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que hace una vacuna, cualquiera sea, ¿no? Como inmunóloga, como doctora en química, te venías preparando, digamos, este fue el momento, fue prepararte para este momento, digamos, era el momento como, es como cuando el maratonista está entrenando y le toca el momento de salir a la carrera y le dijeron es ahora, ¿no? ¿Puede ser así? Y él se ríe, pero... Creo que para toda la comunidad científica fue así porque... Porque es nuestro deber social, ¿no? O sea, es nuestro... Más allá de que sea nuestra área, o lo que sea, porque hagamos o estudiamos nuestras defensas, es un deber social que tenemos para con la sociedad, ¿no? Porque, bueno, es lo que nos tocó, y entonces, o sea, yo por ejemplo vivo en un edificio, ¿no? Y bueno, todo el mundo me pregunta a mí, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago esto? O sea, es como que te tienen de una u otra forma de referente. Sí, sí. Trata desde su shawl, ¿no? De ayudar como sea. O sea... Sí, tal cual. Tal cual, y creo que la pandemia hizo que la gente depositará mucho, mucho la confianza en todas las áreas de la salud. O sea, sea médicos, científicos, enfermeros, desde la persona que te cuidaba cuando contraías el COVID, desde la que te hacía la PCR, desde la que te hablaba de la vacuna, de la que te desarrolla la vacuna. También, contarle a la gente que me había quedado en la cabeza, Argentina también está desarrollando hoy en día una vacuna, que es la vacuna Cecilia Grierson. Esperemos que pronto esta pueda empezar a hacer sus pruebas en humanos, que seguramente para el año que viene creo que están ya viendo si se va a hacer. Así que el mundo entero desarrolló de forma rápida vacunas, vacunas que funcionan, eso es lo más importante que queremos transmitir y por eso está acá el grupo de Vacunate.